La verdad es que Monterrey es un público muy conocedor, que le encanta llamar a la lucha extrema. Desde que salimos la gente empezó a corear lucha extrema y eso hace que la sangre hierva. Nuestro campeón, Crazy King, hoy la gente se dio cuenta del talento y del poderío. No importando el resultado, hoy Crazy King fue ovacionado. Yo vine hace 6 años aquí, era un novato, tenía muy poca experiencia y esa vez me dio una paliza. Hoy estoy aquí y también me dio una paliza, pero no importa porque esta noche la gente se dio cuenta de la calidad de Crazy King. Al inicio en el Metangrid mucha gente no me conocía, pero al terminar este show la gente me ovacionó y la gente ya sabe quién es Crazy King. La lucha extrema aquí en Monterrey siempre me ha dejado grandes recuerdos. Aquí fueron mis inicios en este estilo, la verdad los años pasan, talentos vienen, talentos se van, talentos forjamos y talentos seguimos estando aquí en la lucha extrema representando lo que nos encanta, DTU. Hoy sabemos que fuimos los perdedores, dignos perdedores, pero realmente lo que nos importa es que el público hoy disfrutó de una lucha extrema de calidad. No venimos a rompernos lámparas, no venimos a rompernos la madre, venimos a hacer lucha extrema de calidad para que sepan que tal vez estamos a muchas horas, pero cuando se da esta ocasión que Crazy King, Crazy Boy está aquí con ustedes o cualquier luchador de DTU, siempre vamos a dejar el alma ahí arriba. Y así es que Monterrey nosotros no les pedimos, el público les pide a ustedes un mexicano, una revancha porque el público quiere más lucha extrema. Gracias a ellos, gracias realmente por confiar en mí, confiar en DTU y confiar en lo que nosotros tenemos como filosofía de lo que es la lucha profesional mexicana. Hoy la gente sabe de DTU, tal vez la empresa está un poco lejos del norte del país, pero donde quiera que va cada luchador de DTU, siempre es llevando el nombre de DTU y de México en alto. Hoy, el presente de la lucha en el mundo, ustedes recuerdan a muchos jóvenes, niños que pisaron la luna verde. Y seguimos forjando, seguimos haciendo talentos, porque gracias a la confianza de la visión de la directiva de DTU, hoy aquí está con ustedes, el presente de la lucha extrema, Crazy King. Espérenme una revancha, si no es como tag team, si no es como pareja, esperen Crazy King, con quien lo pongan enfrente, porque sé que en una verdadera lucha extrema, con púas, lámparas y fuego, Crazy King va a salir con la mano del alto. Hoy no se quebró ni una sola lámpara, y aún así demostramos lo que es la lucha extrema de DTU. Monterrey, nos vemos pronto.